Con las prepagas lo que pasó es lo siguiente, había un dictamen de defensa de la competencia que la Secretaría de Comercio de la Nación lo tomó como propio y ordenaron a una cantidad importante de prepagas que tienen el 75% del mercado de 6 millones de usuarios, lo que les conté la semana pasada, y le dijeron, ustedes tienen que recalcular sus cuotas de enero, febrero, de marzo y la de abril si ya la facturaron, que casi todos alrededor del 20, más o menos la gente empieza a recibir la boleta de la prepaga. ¿Cómo es el recálculo? ¿Qué ha pasado? Las prepagas aumentaron desde diciembre, no desde enero, desde diciembre hasta ahora 151%. Sí, tremendo. Y en algunos un poco más. En algunos un poco más. El gobierno cree que se habían puesto de acuerdo, que habían cartelizado, las prepagas lo negaron. Bueno, hay toda una pelea ahí judicial-administrativa, pero lo concreto es que a partir de hoy ya tienen que recalcular las cuotas retroactivas, las cuotas desde enero para atrás. O sea que se devuelve lo que pagaron las personas. No, 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 querida, no te vamos a devolver un mango, te podemos mandar flores, bombones. Escuchame, se escuchó como la tribuna del partido. Sí, no. Hay gente que está esperando que, yo pensé que había una mínima chance de devolución, nada. Lo que pasa es que las prepagas están argumentando que esa plata ya la gastaron. Claro, puede ser cierto, porque va a hablar un montón de cosas. ¿Vos has visto cómo es la facturación de tu prepaga? Vos te llega la factura, suponete de abril, y a lo mejor corresponde el periodo de enero o diciembre según cada prepaga. Es plata que ya gastaron y que ya le pagaron a los prestadores, los insumos, los médicos, los laboratorios. Entonces los tipos dicen, bueno, mirá, no sé si vamos a obedecer esto. La mayoría ha dicho, en casi todos los medios hay alguna referencia que van a acatar esta resolución de comercio y que van a recalcular las cuotas, pero de devolver nadie dice nada, tampoco lo dice la resolución. Ah, bien. ¿Cómo van a quedar estas cuotas? Para que la gente haga el cálculo, hay una plaquita ejemplo, agarramos un caso ejemplo de una familia, ahí lo vamos a mostrar, una familia que pagó 100 mil pesos en diciembre por su prepaga, un plan de los más bajos, un plan baratito, y usé 100 mil para simplificar la cuenta. Está bien. La inflación del IPC acumulada desde diciembre hasta ahora es el 66.67%. Entonces esa familia, no importa después cuánto pagó enero, febrero, marzo, esa familia que pagó 100 mil en diciembre, ahora no puede pagar cuando le venga la factura de abril, que vence en mayo, más de 166 mil 670 pesos. Ahora, es tremendo. Es decir, déjame encerrarlo. Sí, por favor, por favor. 151% versus 66%. Va a ser una rebaja promedio, porque no todas subieron 150%, del 30 y pico por ciento. Eso te iba a decir, es gente que estaba por pagar 260, casi 300 mil pesos y le vuelve a la mitad, 160. Alguien que pagó, suponete, 200 mil pesos en diciembre y le había llegado la boleta de 502 mil, ¿entendés? Una locura. Va a pagar 330 y pico mil. Ahora, si lo van a devolver, difícil, porque es plata que ya gastaron, lo van a acatar. Yo sí me quiero tomar el trabajo, mira, imprimí chiquitito, lamentablemente, pero quiero decir cuáles son las prepagas que en Mendoza están alcanzadas por esto, de las 7 de la resolución de comercio. Son Galeno, Medifes, Suiz Medical, Osde y Omint. En la resolución, pero hay varias más, varias más, que están alcanzadas en un amparo que también presentó el gobierno por abuso de posición dominante. Y eso tendrá que definir la justicia, finalmente, cómo tienen que recalcular las cuotas y cuánto. Y ahí tenés varias más, tenés Osde, Suiz Medical, Médicos, Omint, Galeno, Medifes, Ominis, que también está acá, personal de UPCN, que también está acá, bueno, Mutual Federada, que también está acá, ACA Salud, Sancor, Prevención, Salud. O sea que hay una jugada en la justicia que persiste y que vaya a buscar si realmente cartelizaron. Si realmente cartelizaron y los pueden obligar a recalcular las cuotas. Lo último, ¿qué pasa con el que entró una prepaga en diciembre o en enero? Ah, claro. Bueno, ese es el plan que contrató más la inflación de IPC, supuestamente es lo que le tienen que facturar para la factura que le llega ahora. Entonces esto teóricamente empieza a rige, ya tiene que retirar o desde hoy. Desde hoy rige, salvo que alguna prepaga se ampare y algún juez diga lo contrario, que puede pasar. Pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!